Yo les digo a los venezolanos que esta es una hora de templanza, que no hay que doblegarse, no hay que perder el ánimo. La decisión del alcalde metropolitano de Caracas de poner fin por sus propios medios a dos años y nueve meses de prisión tiene como telón de fondo el fracturado ambiente que ronda a la oposición en Venezuela. Antonio Ledesma no aguantó más y decidió escapar tras una infructuosa lucha judicial por su libertad y contra el totalitarismo imperante en su país. A mí queda clarísimo que Antonio Ledesma decidió que no iba a permitir, aunque ello implicara correr riesgos, que lo convirtieran en un rehén, en un rehén de la tiranía. El líder opositor prefirió huir antes de continuar preso de una cuestionada justicia chavista. Ledesma abandonó Venezuela bajo una marcada distancia del sector de la mesa de la Unidad Democrática que siguió apostándole a un diálogo formal con el gobierno de Nicolás Maduro en República Dominicana. No aceptó claudicar ni arrodillarse en unos términos que para nosotros es evidente que están planteados en este supuesto diálogo y que implica quebrar a la sociedad venezolana y quebrar a su dirigencia. Frente a esto decidió estar donde está convencido que es más útil para nuestra causa. Así las cosas, mientras Ledesma está fuera de Venezuela, los opositores que quedan en el territorio se debaten entre quienes creen que seguir dialogando con Maduro es la salida y los que piensan que la solución definitiva no llegará hasta tanto Nicolás Maduro salga del poder. Por ahora lo cierto es que el heredero político de Hugo Chávez impuso su constituyente, las protestas contra su régimen quedaron opacadas y la decisión de cuatro gobernadores opositores de juramentarse ante la denominada Asamblea Nacional Constituyente profundizó el abismo entre la oposición. No venga ahora el diputado Ramos Alú a lavarse las manos y hacernos creer a los venezolanos que es que no, que es que se auto excluyeron. La buena Maduro finalmente logró, finalmente encontró su oposición oficialista, su oposición roja rojita. Vamos nuevamente a los Estados Unidos, estamos en Nueva York con Isaías Medina, también en Amsterdam nos acompaña Miguel Enrique Otero, dos exiliados desde dos lugares diferentes del mundo. El señor Miguel Enrique Otero, una de las principales críticas que hizo Antonio Ledesma en la entrevista que le concedió de manera exclusiva a nuestra directora de contenido NTN24 y Dania Chirinos, tiene que ver con las críticas que él ha expresado a esos intentos de diálogo o a la posibilidad de que nuevamente la oposición caiga en el juego, como él lo ha calificado, el juego del diálogo con un régimen que Antonio Ledesma califica como una dictadura. ¿Qué opinión tiene usted específicamente sobre estos diálogos que posiblemente en las próximas semanas se llevarán a cabo nuevamente? Bueno, hasta ahora los diálogos lo que han servido es para que el gobierno gane tiempo, con este señor Zapatero que es un agente del gobierno de Maduro. Y la oposición, digamos, tradicional por las vías electorales, las vías institucionales, no ha logrado mover al régimen. Entonces, dentro de las alternativas de lo que llamamos el modelo de salida, quizás el modelo de salida por una ruta electoral, institucional, que pasa por un diálogo y porque el régimen ceda en posiciones, ceda institucionalmente, la gente lo ve bastante difícil, porque eso es un narco régimen. Es una gente que si sale, muchos de ellos no tienen dónde irse. No es como los dictadores tradicionales que siempre tienen un país donde los acoge. Aquí no. Aquí muchos de ellos no tendrán dónde irse porque los persigue la DEA, los persiguen las policías que buscan a los bandidos. Entonces, el tema es que no es tan sencillo creer que por la vía del diálogo se va a resolver el problema de Venezuela. Señor Medina, yo rápidamente, se me agota el tiempo. ¿Qué opinión tiene usted? La dictadura no sale ni con diálogo ni con votos. Ellos, siendo una organización internacional criminal que ha sido demostrado por las sanciones de diversos países, por narcotráfico, por corrupción, por lavado de dinero, por vínculos con el terrorismo, obviamente no van a salir ni por votos ni por diálogo. Aquí hay que hacer una presión férrea y tener una oposición fuerte y coherente, tal y como lo ha dicho Antonio Ledesma. Estoy completamente de acuerdo con él y aquí le damos la bienvenida porque seguramente que él va a traer coherencia a la oposición venezolana. Señor Isaías, Medina, le agradecemos el tiempo que usted como exministro consejero de Venezuela ante la ONU, le ha entregado de aquí a nuestros televidentes del programa La Noche. Soy Miguel Enrique Otero, presidente editor del Diario Nacional de Venezuela, exiliado político que nos acompañó hoy desde Amsterdam, en Holanda, en los Países Bajos. Muchas gracias por habernos acompañado, haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, arroba ntn24, arroba segurizati ntn24, arroba jefferson ntn24, arroba la noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. La Noche. La Noche. La Noche. La Noche.